Apláudele fuerte Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera yo el Señor Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi Salvador Señor A quien iremos Cuando tuvieras Palabras de vida en ti Señor Señor A quien Palabras de vida en ti Para mí un favor Levanten las manos todos San Claudio En honor a Cristo Jesús Arriba las manos todos Arriba las manos Alcá 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 Señor Ayúdame ahora Ayúdame ahora Señor Ayúdame ahora Ayúdame ahora Alguien puede gritar gloria a Dios Un poquito más fuerte alguien dice gloria a Dios Eso déle ese aplauso al Señor Más, más, más Un poquito más fuerte No tenga miedo puede gritar puede llorar Cerca de ti Señor quiero morar Se lo repito Cerca de ti Señor quiero morar En su misma palabra Él dijo Sin mí Nada podéis hacer Gracias